Hola, hola, Gustavo Becerra, alias El Guatón de la Fruta, y les quiero desear un feliz cumpleaños a todos los progresistas, a todo este gran movimiento, y sobre todo, en especial, al primer progresista, a Marco Enrique. Quiero decirte que estamos contigo, Marco, y junto a ti, y junto a todos los progresistas, vamos a lograr que este país cambie para bien, porque va a cambiar gracias a que nosotros estemos en el gobierno. Un abrazo gigante a todos los progresistas y especialmente a Marco Enrique Ombrero. Gracias.